...que me comentaron el primer día. ¿Me permiten que no haga más? Es muy tarde, les lo lamento, no era imputable a mí el tiempo que hemos estado aquí y espero que todo esto, el lunes, que es ya, comienza la normalidad, a seguir trabajando con normalidad en favor de nuestra ciudad, en favor de los ciudadanos y mejorándolo cada día. Buenas noches y que ustedes descansen. ¿No llego a dar más luz? No, no, ni mucho menos. Bueno, yo estoy. Gracias. Gracias. Gracias.